Hola buenas, pues ya tenemos aquí el summon de Defenders of Earth con Gordon, Jennifer y Surrey A ver, vamos a... os voy a explicar más o menos lo que hace cada uno de ellos Aquí viendo sus severities y demás, ¿vale? O sea, Gordon, su maestría principal es las pistolas, ¿vale? Pero da buffos a pistolas, puños y monstruos de daño físico Le aumenta el 16% de ataque, ¿vale? Luego aparte, da 15% a las skills de pistola Aumenta el daño, su daño propio 60% contra los monstruos Y reduce el daño contra los monstruos de daño físico para él mismo Luego, skills que tiene, tiene un... tiene dos singletas abiertas O sea, no tiene nada especial Y habilidades, poder reducción de defensa, nada especial, tampoco O sea, como podéis ver, es un personaje bastante mediocre, ¿vale? Es un rango B, el A-T-Risk, ¿vale? Podéis verlo por sus habilidades que no es bueno Jennifer Lo mismo O sea, es un personaje que su maestría principal son puños Pero puede llevar pistolas también Y su buffos O sea, su buffo principal es que reduce el coste de SP de pistolas Puños Y monstruos de daño físico O sea, vais a ver aquí un patrón entre los tres, ¿eh? Luego, aparte, por el número de... Hombres que hayan la party, gana más speed ella Le da... a los que llevan puños le da más 10 de SP O sea, para una party de... De full puños Puede estar bastante bien esta habilidad Y luego, aparte, pues reduce... Para ella reduce el daño de los hombres en 40% El daño que recibe El skills tiene... Un single target Que aumenta su speed Y una OE que es carísimo Y bueno, su alte final Que está por aquí Que me lo ha dejado la de... Su alte final es un single target de... De mucho daño y que reduce la defensa Y la de... La de Gordon que me lo ha dejado lo mismo Es un single target Que cuesta un montón Y aumenta su ataque Jennifer es otro rango B Como mucho sirve Su habilidad de con 5 dupes Pero ya está Dejar de contar ahí Si es vuestra waifu Podéis tirar por ella Pero nada más Surge Aumenta el daño de pistolas Puños y daño físico de monstruos 12% Lo mismo que los otros O sea, tienen buffos muy parecidos Aparte se buffa un 30% de ataque y defensa Cuando empieza el combate Recibe menos daño De los que llevan arco Y es inmune a la parálisis Nada fuera de lo normal Ahí en las abilities Ataques tiene... Dos single targets Una OE Son muy caros Reducen el arres Lo único El primero no Este reduce la defensa En fin Reducen la... El segundo reduce la resistencia Y el tercero reduce la defensa otra vez Y su habilidad definitiva La de... Es una OE Que reduce el auto engage Pero es carísimo Vale Es otro rango B Vale Es otro rango B Entonces Aparte De esto Una cosa Por la que... O sea Mi recomendación es que no tiréis en este banner ¿Vale? ¿Por qué? Primero Porque están en este banner también De toda la vida O sea Desde el día uno en el juego Están en este banner ¿Cómo están en este banner? Pues si venís aquí Si venís a los garantizados Esto es Cada vez que tiráis un summon de 10 aquí Eh... Que nadie suele tirar tu summon de 10 aquí Pero bueno Es igual Eh... Aquí abajo están Los podéis ver aquí Llevan desde el día uno en el juego ¿Vale? O sea No... No son personajes buenos Y encima no son limitados como tal Salen bastantes veces O sea Los añaden en muchos banners ¿Vale? Estos personajes No... No son personajes que merezca la pena Ir tras ellos ¿Vale? Entonces Mi... Mi review Queda en No tiréis por ellos No son personajes para nada buenos O merece más la pena ahorrar Por otros banners más importantes Que vendrán en cosa de Un mes O sea El banner más cercano Que viene importante Será el de Agua Kenneth Rosalind Lo más seguro Que sea el segundo festival A no ser que cambien los Las fechas Como pasó con Tairán Balbatores Debería ser Cerca de un mes ¿Vale? O sea No malgasteis vuestras gemas Yo como podéis ver Tengo ya 35.000 Siendo free to play Que no le he metido Ni un... O sea Como mucho le he pagado un pase Pero eso son 300 gemas El pase de 7 euros Ya está No le pagan nada más No malgasteis vuestras gemas En cada uno de los banners No digáis Pues le tiro 1500 Por respeto No Porque vas a quedar sin gemas ¿Vale? O sea Mi consejo es ese Y hasta aquí Este vídeo De la review De los personajes Si os ha gustado el vídeo No olvidéis darle like Dejar un sub Que ayuda mucho Que sé que más de la mitad De la gente que veis estos vídeos No estáis suscritos todavía Así que Hay un poco de atención Un toque Y Los sociales Los tenéis abajo Mi Twitch Que es donde Seguro cada día Por las tardes Y por las noches Mi Twitter Si queréis ver Cuando subo los vídeos Y mi Discord Que también subo ahí Cuando empiezo stream Cuando subo un vídeo Y tenéis más gente Para hablar del juego Y de otros juegos También Así que Hasta aquí este vídeo Chao